Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno, compañeros, compañeros, legisladoras, legisladores. No quiero dejar de comentar, lo traigo aquí en el pecho. Qué honrado me siento, qué orgulloso me siento de ser parte de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Hasta hace muy poco tiempo era impensable que una reunión de gobernadoras, gobernadoras y jefes de gobierno hablaran con tal nivel de compromiso, de amor al pueblo, de patriotismo, de entrega a la patria. De verdad, qué grande es nuestro movimiento. No puedo dejar de señalarlo. Y no quiero tampoco dejar de comentar que poco antes de que el compañero presidente López Obrador saliera a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, con el presidente de Estados Unidos Biden y con el primer ministro Trudeau, un periodista le preguntó si le reclamaban las afectaciones de esta reforma constitucional a las empresas extranjeras, qué iba a responder. Y el compañero presidente, palabras más, palabras menos, dijo que eran muy respetuosos, que ellos no se metían en estos temas, pero que si le dijeran algo, él le respondería que lo único que queremos es que nos dejen de robar. Porque cuando se habla aquí de subsidios, se está usando un eufemismo. El daño al patrimonio nacional es, como aquí se ha mencionado, de más de 400 mil millones de pesos al año, con que se benefician las empresas extranjeras, no de sus legítimas ganancias, sino de estos esquemas de expoliación que se han impuesto a nuestra patria. Decir aquí, bueno, 400 mil millones, les recuerdo que el Fobaproa fue de 532 mil millones, hemos pagado un billón de pesos, un millón de millones de pesos, y dicen que les debemos 800 mil millones de pesos. Bueno, esto es casi un Fobaproa cada año, que, por ejemplo, alcanzaría para darle a 400 mil mexicanas y mexicanos una vivienda de un millón de pesos al año, que es una necesidad tan grande que hay en el país, o para mejorar sus tarifas, o para invertir en hospitales, en escuelas, en caminos tan necesarios, o en apoyo al campo que tanto se plantea, o para tantas necesidades. Y si yo me pregunto cómo la oposición puede defender lo que viene a defender, que es la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Con el actual marco constitucional en 2030, la empresa nacional, la segunda empresa nacional más poderosa, y de las 500 más importantes del mundo, que además está llamada a ser la empresa más poderosa del país, porque la humanidad se va a mover con electricidad, quieren que desaparezca, porque hoy los privados tienen el 62 por ciento del mercado nacional. Compañero presidente, no quería hacer ninguna modificación al marco legal, la dejó como estaba, porque íbamos a ir 60 a 40, y hoy tienen los privados el 62 por ciento. Y, como ya lo dije, a finales de 2024, sólo estaríamos abasteciendo el 18 por ciento, y en 2030 desaparecería. ¿Porque Comisión Federal de Electricidad es ineficiente? No, porque nos obligan a comprarle primero a los privados, antes que a Comisión Federal de Electricidad, que produce energías limpias, y que tiene paralizado el 38 por ciento de su planta productiva, por ejemplo, en materia hidroeléctrica, para comprarle primero a los privados. Con la mentira de que ellos producen energías limpias, sólo el 7 por ciento del 62 por ciento que abastecen del mercado nacional lo producen con eólica y fotovoltaica. Y es Comisión Federal de Electricidad quien extra al respaldo de estas empresas privadas, porque son energías intermitentes. El 55 por ciento lo están produciendo con gas, con ciclo combinado, le llaman elegantemente, díganme que el gas no es contaminante, díganme que es puro, limpio, casto y virginal, y díganme que nosotros no producimos con gas, y que no podemos primero usar nuestra propia energía, y después la de los privados. ¿Les parece poco que le dejemos hasta el 46 por ciento a las empresas privadas del mercado nacional, que es un mercado equivalente a Argentina y al de todo España? ¿Les parece mucho que el país tenga como mínimo el 54 por ciento para garantizar soberanía, que sea un derecho humano, que se plantee tarifas razonables para la gente, que haya una tarifa única? De eso es de lo que estamos hablando y eso es lo que estamos discutiendo. Dicen que estamos preocupados por el medio ambiente. Yo voy a invitar a Movimiento Ciudadano a una gira que le va a gustar por Quintana Roo, para que vea cómo han depredado la selva, cómo está la laguna de Bacalar, cómo tienen invadidos y arrasando los corales, cómo han hecho una... Bueno, pero ¿para qué los invito a Quintana Roo? Si los puedo invitar a Jalisco, a que conozca el lago de Chapal, que nos platique lo límpido que está. Son unos charales ahí, pedorrillos con cuatro ojos, no más les falta de lo contaminado que está, pero están muy preocupados por el medio ambiente. Perdón, necesitamos de la oposición para esta reforma constitucional, pero necesitamos que dejen la hipocresía a un lado. Necesitamos que recuerden que son representantes de la nación y que hace al pueblo al que deben servir y al que deben responder y no a las empresas extranjeras que no nos han ni siquiera hecho una transferencia de tecnología, de las enormes ganancias que han tenido y de los bárbaros beneficios que tienen. Van a acabar yéndose como Cidigrú, que es el banco que más ha recibido del FOAPROA y que ahora se va con las bolsas llenas. Van a acabar yéndose, dejando un daño al medio ambiente porque es falso que los fotovoltaicos y los eólicos hay que invitarlos también a la zona del Itzum para que vean la depredación que han hecho de las comunidades originarias de toda esa zona. Yo ni qué decir que el Partido del Trabajo va a apoyar con todo la reforma del compañero presidente López Obrador en materia eléctrica. Deberíamos hacer una reforma energética. Es para que yo creo que deberíamos hacer una Asamblea Nacional constituyente para hacer un nuevo marco constitucional donde recuperemos todo lo que es el pueblo para ponerlo al servicio del pueblo y dejemos de batallar con mayorías calificadas o no, proyectar los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI y construir el camino para... Yo soy muy ambicioso y creo que deberíamos construir desde México un nuevo camino para la humanidad donde lo más importante no sea la acumulación de riqueza sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Somos los principales preocupados del medio ambiente, los principales preocupados de la transición a la energía eléctrica, los principales preocupados del desarrollo del país, pero los principales preocupados de que por una vez ya el pueblo reciba lo que merece producto de su esfuerzo y de su trabajo, que el pueblo sea el soberano, que el pueblo tenga la posibilidad como decía ese gran revolucionario mexicano este 2022 que es el año de Ricardo Flores Magón al centenario de su asesinato en una cárcel en Estados Unidos solo por pensar diferente que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. No a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir que es vivir a pesar de las dificultades sino a que pueda desarrollar todos sus potenciales. yo vuelvo a plantear aquí yo me diría para cerrar que las versiones estenográficas de las intervenciones de mis compañeras gobernadoras, jefes de gobierno, gobernadores se las entreguen a Movimiento Ciudadano porque creo que no escucharon nada, creo que no entendieron nada de lo que se planteó, creo que no vieron los datos duros, nuestra compañera jefa de gobierno es una extraordinaria intervención, planteando 10 puntos medulares de los agravios de la reforma de 2003. Grandes mis compañeras y compañeras gobernadores y gobernadores y jefes de gobierno, larga vida a todos ustedes, muy honrado de ser parte de este movimiento, muchas gracias por su atención compañeras.